Otra vez no, por favor. Isabel Pantoja rota. Última hora terrible. Isabel Pantoja está muy preocupada por la salud de su madre, Doña Ana. La cantante está aislada, encantora con ella y su hermano Agustín. No deja entrar ni salir a nadie. Si su madre se contagiara del virus, moriría en cuestión de horas. Desde allí, la tonadillera sigue llamando a sus hijos para preocuparse por ellos y sus nietos. También recurre a Irene Rosales. No son buenos tiempos para ella. La esposa de Kiko Rivera perdió a su madre el mes pasado y ahora tiene que lidiar con los problemas de la salud de su padre. Rosales, una persona muy familiar, está tratando de hacer frente, pero le está costando. Y lo que está pasando tampoco ayuda. El 2020 no es un gran año para ella, sino todo lo contrario. Afortunadamente tiene el apoyo de su pareja. Irene Rosales continúa su vida con total normalidad, aunque le cueste sonreír. Ahora dedica todos sus esfuerzos a su padre. Ahora está solo y también tiene problemas de salud. Me está viniendo muy bien estar en casa. Dentro de la preocupación que existe con la situación intento que las niñas no se den mucha cuenta de las cosas. Yo salgo todos los días a ver a mi padre, porque tengo que cuidarle. Voy con los geles, guantes, mascarilla. Dentro de lo malo intento mantener la normalidad. Comenzó a explicar a sus compañeros. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.